¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ruevosix en el canal de información sobre la nueva temporada Vector Glady Y decir que la verdad que me está costando bastante grabar este vídeo porque bueno, para la gente que no lo sepa, aunque lo compartí por aquí, por Youtube, por Instagram y por Twitter Ayer estuve de boda con la boda de mi prima y la verdad que tengo una resaca bastante importante, la verdad, tengo una resaca bastante, bastante interesante Y sinceramente no me apetece hacer absolutamente nada, pero como esto es algo muy pero que muy importante, es algo que debéis de saber Ayer Ubisoft, como bien estáis viendo en pantalla, comentó de que la nueva temporada Vector Glady se retrasaba Básicamente han encontrado un error, aquí tenéis la traducción, es que no me dejaba traducirlo aquí en Twitter, no sé por qué Después de completar un pase de pruebas, es decir, los Technical T-Server, que bueno, dejaron de funcionar a partir del día 2 Esto para la gente que no lo sepa, los Technical T-Server son los servidores de prueba de Ubisoft Y literalmente, el primer día, estuvieron los servidores caídos, solamente se podían jugar partidas en combate cercano En lo que era duelo por equipos, partidas no igualadas no se podían jugar Y en el día 2 ya no buscaba partida, esto es completamente periódico y como digo, es una completa barbaridad La gente dejó de jugar, pues bueno, a partir del segundo día Esto estamos hablando de que el Technical T-Server suele durar dos semanas En este caso, antes de que salga la nueva temporada, porque iba a salir el día 7 de junio Y ya en el día 2, el Technical T-Server, los servidores de prueba de Ubisoft que solamente están disponibles en PC Estaban muertos a partir del segundo día, quiero decir, esto es una completa barbaridad Así que nada, básicamente eso, identificamos un problema en la experiencia del jugador Y decidimos posponer el lanzamiento de Vector Glare para solucionarlo Compartiremos detalles sobre la nueva fecha tan pronto como podamos Bueno, pues este es el mensaje que dejó ayer Ubisoft por Twitter sobre la nueva temporada Vector Glare Lo que va a pasar con esta temporada Vector Glare, de momento no lo sabemos Lo que sí sabemos es que el día 7 de junio no saldrá esta temporada Fíjate, la verdad, hace unos días me había dejado ya contenido preparado Pero bueno, es lo que hay Veremos a ver cuando dicen la fecha, en este caso, de la nueva temporada Vector Glare Porque no la han dicho, así que la tienen que decir Por supuesto tendréis vídeo de cuando la digan Y nada, poquito más, simplemente decir eso El día 7 de junio no sale Vector Glare para todas las plataformas Porque han tenido un problema el juego, la gente de Ubisoft con Red Music en general Así que el día 7 no sale la nueva temporada Vector Glare Se cancela por completo el lanzamiento de la nueva temporada Y quedamos, perdón, a la espera para saber la nueva fecha Que de momento no sabemos cuándo en este caso saldrá Una cosa más, comentar de que cuando estéis viendo este vídeo una hora más tarde Voy a publicar un post en Instagram Unas fotos que hice ayer muy pero que muy guapas La verdad que están bastante, bastante interesantes Y nada, deciros de que me podéis seguir por Instagram Estoy súper activo ahí Y como digo vais a ver unas fotos que os van a molar muchísimo Y la verdad que bueno, tengo varias cosas para contar He pensado en mañana hacer directo Que vamos a ver si me apetece Porque sinceramente lo de ayer fue una completa locura ¿Vale? Tipo, fue una completa locura Llevaba muchísimo tiempo sin encontrarme algo así Y la verdad que... Joder, la madre que me parió Pero bueno, mañana ya os contaréis Si me pongo en directo hay varias cosas que... Que no se pueden contar, lógicamente Pero sí que es cierto que hay muchas otras que hace mucha gracia Hace mucha risa Y yo creo que nos lo podemos pasar bastante, bastante bien Si os lo cuento Y nada chavales, simplemente eso Un vídeo informativo Un vídeo en este caso informando Sobre que la nueva temporada Vector Glare Se cancela hasta nuevo aviso Les repito Me podéis seguir en Instagram Me podéis seguir en TikTok Pero sobre todo Instagram Voy a publicar un post bastante interesante Donde vais a ver fotos muy pero que muy guays Y tenía pensado un sorteo para el día 7 Cuando saliese la nueva temporada De hecho, lo digo ya Voy a hacer un sorteo de un Battle Pass Cuando salga la nueva temporada Lo tenía ya preparado y demás Pero bueno, se ha cancelado Así que nada, tocará esperar Tocará ver en este caso Cuando lanzan la nueva fecha de esta nueva temporada Temporada 2 de este año 7 de Rainbow Six Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo muy rápido Un vídeo informativo Simplemente para comentar esto Así que en cuanto tenga más noticias Os comentaré en forma de vídeo No sé hablar, chavales Así que nada, me despido ya Y nos vemos en la próxima Chao, adiós, adiós Gracias por ver el vídeo